Según múltiples fuentes, en el año 1930, un pueblo perteneciente a la tribu Inuit, que habitaba junto a un lago en Nunavut, Canadá, experimentó una desaparición repentina y desconcertante. Nadie tiene conocimiento de lo que ocurrió con sus 1.200 habitantes. Casi 100 años después, las respuestas siguen siendo esquivas y cualquier rastro de ellos se ha desvanecido. Esta comunidad dependía en gran medida de la caza y la pesca para su subsistencia y mantenía relaciones amigables con los asentamientos cercanos. De acuerdo con relatos, eran conocidos por su hospitalidad. Un cazador canadiense de nombre Joy Blabel anualmente llegaba hasta ellos para venderles pieles. Sin embargo, en la última vez que Blabel se acercó a la zona, se encontró con algo profundamente inusual. No había ni una sola persona. Al llegar al campamento donde se suponía que los Inuit estarían, sintió una profunda sensación de horror. Los perros no salieron a recibirlo. Ni siquiera se escucharon sus característicos ladridos. No había rastro del humo de las fogatas que solían encender. Ni tampoco se oían los alegres gritos de los niños jugando en la distancia. Joy Blabel consideró la posibilidad de que los Inuit hubieran optado por abandonar el área, pero algo perturbador estaba ocurriendo. Las casas estaban en su lugar y los botes de pesca estaban allí, pero las huellas y marcas de los trineos en la nieve habían desaparecido por completo. Aún más extraño, dentro de las casas estaban las armas en su lugar y las mesas estaban dispuestas para el almuerzo. Esta vista dejó a Joy sumido en preocupación y horror. Rápidamente dio aviso a la policía de Canadá para informarle sobre lo que había presenciado. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con un panorama desconcertante. No solo encontraron las casas en aparente orden, sino que también hallaron a los perros atados y sin vida, habiéndose devorado mutuamente debido a la falta de comida. Esto era extraordinariamente extraño, ya que para los Inuit los perros eran considerados seres sagrados y nunca los habrían abandonado de esa manera. Sin embargo, el enigma no terminó ahí. Los oficiales descubrieron que el cementerio estaba plagado de tumbas vacías. Al parecer, los residentes habían exhumado los cuerpos de sus difuntos y los habían llevado consigo. Realizar esto requería un esfuerzo considerable y una inversión considerable de tiempo, ya que los entierros Inuit implicaban apilar piedras en lugar de excavar fosas en el suelo. Al indagar en la comunidad circundante, cientos de personas afirmaron haber presenciado una inmensa luz verde sobre el poblado Inuit. Algunos interpretaron esto como una aurora boreal, mientras que otros lo vieron como algo más sobrenatural y misterioso. Han transcurrido más de 90 años desde la misteriosa desaparición del pueblo Inuit, compuesto por 1.200 personas, y aún no se han obtenido respuestas definitivas sobre lo que ocurrió, ni respecto al destino de los fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!